se desarrollan sus como éramos unos bebés muy chiquitos entonces le recomendaron que la música te desarrollaba más en todo y ya hasta los 8 años yo hablaba medio como trabado y así luego al escribir me comía letras y así porque por lo mismo y fui hasta cursos de eso y todo pero la música nos metió desde los 3 años ahí creo que ni me acuerdo que escuela a los 3 años que puedes aprender pero era más como como de de early no sé como explicarte como de introducción a la música como de estimulación temprana estimulación y de que pasar el balón para acá y que de las palmas pues así hay muchos maestros así en la academia o bueno también ahí en el CIEM estaba una maestra que se llama Sara no me acuerdo cómo se apellida ella fue mi maestra pero después este siguiendo con con Eva que te habló también de Viren de Eva sí este con ella también nos metimos desde después de los 5 años fuimos con Eva ok este y tuvimos ahí y otros estuvimos ahí desde los 5 años a los 15 ahora casi y pues ahí como decimos a Eva a Viren con primero sí con piano y era así como más solfeo y este tipo de cosas ajá y de hecho de los primeros años de Eva que sí tenía como su academia Madeus hacía conciertos al final del año como recitales ya entonces ahí fue la primera vez que tocamos la flautita así con un coro de flautas y la primera vez que también tocábamos este el piano así como creo que fue un dueto de piano a cuatro manos con mi hermano la primera vez que tocamos así en público ya después como cada quien tocó el piano y este y de hecho teníamos mis papás videos de esos de esos y tal vean quién sabe dónde quién sabe cuándo dónde están en un cassette pero desde ahí ya después a los 9 años este empecé con el clarinete y ahí mismo ahí mismo con un maestro de ahí es que sí tenía una academia súper chida como que sí había maestros y así y como que poco a poco se fue como que apagando su academia ok no sé cómo explicarte como que pues sí era muy estricta la verdad para ser niños sí y pues sí no estudiabas y así pues sí se enojaba ¿no? sí, sí, sí y aparte tenía un audio absoluto eso está muy chistoso porque yo estaba llegaba mi mamá por mí y yo estaba como tocando ¿no? y le hacía una nota mal y ella estaba fuera del salón o sea y te decía no, tocaste una mal nota pero estabas afuera del salón o sea y así entonces pero sí sí aprendí mucho con ella y luego ya después de como los 10, 11, 12 años pues ya fuimos a los estos exámenes de la Royal hicimos cuatro exámenes de esos ya nos seguimos con esos exámenes pero hicimos cuatro exámenes con ella y hice también tres de clarinete esos todos los pasamos bien pero ya después como que Teo se fue apagando y así entramos a la prepa y así ahí en el Lancaster sí, sí, sí y pues ya como que ya nos dejamos de ir y así nos dejamos de ir